Estamos en un parque a medianoche, son las 2 de la mañana, estamos aquí, no hay absolutamente nadie, está detrás de un teatro en registración, no sé qué sea, está enfrente de un hospital infantil, esta fuente se ve verga, no andes viendo vergas pendejo, soy una cosa re bárbara, aquí hubo un ritual satánico, se dice que hubo un ritual bien rico, pornográfico, y una de las víctimas afectadas fue este pendejo, se dice bien chingón, vengan acompáñennos a esta aventura, estamos viendo en columpio, ¿Dónde? De ningún lado pendejo porque aquí no hay columpio, no mames. ¿Y esas qué güey? ¡Pendejo! A ver que aquí se nos mueva uno. Tiene que moverse uno güey, tengo que grabar algo paranormal. No mames, ¿coíste eso? No mames. Ahora vente, vámonos por acá atrás güey. No digas, no güey, por allá atrás no se puede. ¿Por qué? Porque está todo en reja. No pendejo, o sea, darnos la vuelta así. Nada puede mal ir sal. No mames. Pero si da mala, güey, ¿sabes que se siente una vibra bien culera güey? Ajá. Y no es sugestión porque yo no me sugestiono con esto güey. A ver, mira, si se va a aparecer algo, algo se tiene que aparecer. Si hay alguien aquí, pues se tiene que aparecer güey. No sé, no necesariamente se tiene que aparecer por nosotros. Mientras no sea una lacra. Ay, sí, cierto güey. Imagínate, güey. Estuvo pidiendo que se aparezca algo acá y que se aparezca uno de... Ahora sí, hijos de su puta madre, ya se las saben y ya chingó a su madre. No mames, pues ahí sí les digo a la verga güey. Órale güey, quería que se apareciera. El fantasma voy a ser yo güey, me voy a desaparecer en putiza güey. No mames. No mames, pero no. No mames. Es que wey se siente, no se wey, osea, no pasa nada, wey, osea, no se te morizaste ahí atrás, ajá, es que era, se ve un wey, es que era un animal, no wey, es que era caro, es que está disuando, ves que los semáforos antes te dije yo a quien va a estar ahí, en esa calle todo de rica, se te cuenta que llegas a un hotel, a verdad, se la creyeron putos, creyeron que me había caído, no, wey, pues yo, pues yo no me volteo a ver que pero, osea a mi no me espantas pendejo, en primera soy de Catepec y vivo experiencias paranormales, ya llegamos al hospital, vamos a internar a este pendejo porque, tiene una grave lesión en el ano, una abertura profunda, de 50 grados, mírenlo nada más, que te me está echando una, wey, en esa calle, topen ese culo, topen ese culo, hola, vergas, wey, para que pendejo, hospital, periódico, san juan dragón, y para que vas a dar el puto nombre pendejo, ya lo están leyendo los que lo están viendo, ¿man en qué?, se van de esa pendejo, este parrote muy, muy sencilla, si, y ahorita imagínate yo entrando Bouhou, que cheeeen mucho más, y ahorita yoенно en el pasillo y como verán acá?... nos pendejo. Porque me quito me dijiste. No, no me quito. No, no me quito. No, no me quito. Ya viste ese pinche arbolote? Parece un ser humano gigante, no güey? Se ve chingón. Yo viste al pinche vigilante que me voy a cargar la verde. No mames, no era esa mamada. Parece un gigante, güey. No mames, ya para que lo capten la puta cámara. Alguien que sepa checos iba a decir no mames. Esa mamada es un monstruo, güey. Uy. Uy, mames. ¿Viste? Yo quiero grabarle. Uy. Uy. Vamos. ¿Ya escuchaste? Uy. 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 Uy.